El tierno mensaje de Gianina Maradona a su hermana Dalma El tierno mensaje de Gianina Maradona a su hermana Dalma, antes jugábamos a ser mamás, hoy lo somos. La hija de Claudia Villafañe le dedicó unas emotivas palabras a la flamante mamá de Roma, quien llegó al mundo el 12 de marzo pasado. Los detalles en la nota. ¿Qué pasa con tu papá? Maradona en Twitter unas horas más tarde de convertirse en mamá, acompañada de su esposo Andrés Caldarelli. Unos días más tarde y para celebrar esta nueva etapa en la vida de su hermana, Gianina compartió una fotografía en Instagram y un emotivo texto. ¿Qué pasa con tu papá? ¡Qué lindo es verte mamá, qué lindo poder acompañarte, qué lindo es que me hayas dado el título de tía y madrina de la pipita! Hoy entiendo lo que venís viviendo hace 10 años con Benja. Tan merecida la hermosa familia que formaron. Disfrutar del amor con que Benja mira a su prima para mí es un privilegio. Amo todo con vos, hace un tiempo jugábamos a ser mamás, hoy lo somos. ¿Qué pasa con tu papá? ¿Qué pasa con tu papá? Te amo con toda mi alma y acá estoy incondicionalmente con ustedes, escribió. La hija de Claudia Villafañe le dedicó unas emotivas palabras a la flamante mamá de Roma, quien llegó al mundo el 12 de marzo pasado. Los detalles en la nota. Bienvenida a Roma de mi corazón. Este mundo a veces es un poco extraño, pero con tu papá vamos a hacer todo para que siempre seas feliz. Gracias a todos por tan lindos deseos y tanto amor. ¿Qué pasa con tu papá? Escribió Dalma Maradona en Twitter unas horas más tarde de convertirse en mamá, acompañada de su esposo Andrés Caldarelli. ¿Qué pasa con tu papá? Unos días más tarde y para celebrar esta nueva etapa en la vida de su hermana, Gianina compartió una fotografía en Instagram y un emotivo texto. ¿Qué pasa con tu papá? Esta foto es post el anillo de tu casamiento, solo yo tiré, solo yo me lo gané. Siempre me priorizas, siempre me cuidas, siempre te pusiste la responsabilidad de mi hermana mayor. . Me enseñaste que compartiendo las tristezas pegan menos y las alegrías se disfrutan el doble. ¿Qué pasa con tu papá? Qué lindo es verte mamá, qué lindo poder acompañarte, qué lindo es que me hayas dado el título de tía y madrina de la pipita. . Hoy entiendo lo que venís viviendo hace 10 años con Benja. Tan merecida la hermosa familia que formaron. . Disfrutar del amor con que Benja mira a su prima para mí es un privilegio. . Amo todo con vos, hace un tiempo jugábamos a ser mamás, hoy lo somos. . . Hoy compartimos tips de tetas e hijos y nos reímos de las mil otras caras de la maternidad. . . Te amo con toda mi alma y acá estoy incondicionalmente con ustedes, escribió. . . . La hija de Claudia Villafañe le dedicó unas emotivas palabras a la flamante mamá de Roma, quien llegó al mundo el 12 de marzo pasado. Los detalles en la nota. . 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 La hija de Claudia Villafañe le dedicó unas emotivas palabras a la flamante mamá de Roma, quien llegó al mundo el 12 de marzo pasado. . . . . . Bienvenida Roma de mi corazón. Este mundo a veces es un poco extraño, pero con tu papá vamos a hacer todo para que siempre seas feliz. Gracias a todos por tan lindos deseos y tanto amor. Escribió Dalma Maradona en Twitter unas horas más tarde de convertirse en mamá, acompañada de su esposo Andrés Caldarelli. ¿Cómo se ha convertido en la vida de su hermana? Unos días más tarde y para celebrar esta nueva etapa en la vida de su hermana, Giannina compartió una fotografía en Instagram y un emotivo texto. ¿Cómo se ha convertido en la vida de su hermana? Esta foto es post el anillo de tu casamiento, solo yo tiré, solo yo me lo gané. Siempre me priorizas, siempre me cuidas, siempre te pusiste la responsabilidad de mi hermana mayor. Me enseñaste que compartiendo las tristezas pegan menos y las alegrías se disfrutan el doble. ¿Cómo se ha convertido en la vida de su hermana? ¿Cómo se ha convertido en la vida de su hermana? La vida de su hermana de la pipita. ¿Cómo se ha convertido en la vida de su hermana? Hoy entiendo lo que venís viviendo hace 10 años con Benja. Tan merecida la hermosa familia que formaron. Disfrutar del amor con que Benja mira a su prima para mí es un privilegio. ¿Cómo se ha convertido en la vida de su hermana? Amo todo con vos, hace un tiempo jugábamos a ser mamás, Hoy lo somos. Hoy compartimos tips de tetas e hijos y nos reímos de las mil otras caras de la maternidad. Te amo con toda mi alma y acá estoy incondicionalmente con ustedes, escribió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!